Saludos y bienvenidos a un nuevo video. Ahora te presento una entrevista a profundidad, hablando de diferentes temas, metiendo el bisturí en todos los detalles. Aquí te presento una entrevista con Marcos Caballero, que se la hice en el lobby del hotel donde se hospeda Román Chocolatito González. Así que, disfrútenlo. Bueno, estamos con Don Marcos Caballero, entrenador de Román Chocolatito González. Don Marcos, háblenos un poco, primero, ¿qué tal su estancia aquí en Phoenix? ¿Qué tal ha pasado estos primeros días? Un saludo a todos. Ya caemos aquí el domingo, hemos pasado muy bien, concentrados en nuestro trabajo. Pienso que hemos tenido un excelente acampamento, todo está corriendo a la perfección. Ya estamos a dos días del pasaje y pues todo está corriendo bien. Se nota, pues casi siempre cuando usted está, pues se nota un ambiente muy relajado. Siempre uno ve que, tal vez con otros peleadores había un poco más de tensión, pero se ve como una tranquilidad, no sé si entre comillas relajamiento, pues como flexibilidad. Lo veo como van a comer tranquilos, vienen, vamos a hacer esto, como que ya está todo hecho. ¿Es así, Don? Claro, pues eso fue lo que trabajamos en este acampamento, traer una tranquilidad psicológicamente. Venimos bien, es donde queramos principal que no, que todo se sintiera como un equipo. Trabajamos como equipo y pues ha funcionado. Pienso que todo, todo lo que trabajamos se puso a trabajar y pues se siente finalmente muy relajado, muy tranquilo, muy emocionado todo. Y esperando pues que llegue este 3 de diciembre. Hábleme un poco, Omar, de esa bajada de peso gradual, porque yo que he seguido de cerca siempre al chocolate, esta semana, como con todos los boxeadores, siempre es de sufrimiento, quieran o no. Porque hay que marcar una categoría, hay que dar un peso que es inhumano de alguna manera para algunos boxeadores. Pero ayer que estuve viendo los videos que sube matchroom boxing del cara a cara con el gallo y todo, normalmente esta semana, que es de sufrimiento para chocolate, le vi un semblante ligeramente distinto al de los anteriores. ¿Será por la bajada de peso gradual? Cuénteme un poco de ello. Pues eso fue lo principal, me enfoqué en este campamento, fue como he repetido en otras entrevistas, de que yo dejé mi negocio para enfocarme en esta pelea, trabajar. A mí se me enseñó que mientras tu peleador va bajando gradual, pues no tienes problemas, no vas a tratar el cuerpo, no llegas tan demacrado, tan triste, ¿me entiendes? Y pues funcionó, siguió las instrucciones, Chocolatito, tal como lo planeé, trabajamos todos juntos, le planteamos tal peso a tal día, tal peso a tal día, esto quiero que haga, esto quiero que coma, obviamente yo le llevo su comida. Y pues siguió las instrucciones y fue a la perfección este campamento. Tomaro, ¿cómo era un día a día en el campamento? ¿A qué hora se levantaba usted con chocolate junto con Rafael y el resto del equipo a correr? ¿Cómo era desde la madrugada, pues, que empezaban a correr? Bueno, en general, lo que siempre hemos hecho, como está frío ya, pues, llegamos a correr a las seis y media, desde que hay que acelerar el sol a las siete, seis y media, dependía de cómo estaba el sol. ¿Y cuántos kilómetros corrían diario? Que nosotros corremos con tiempo, 45, 35, 45, 50, tal vez un día plano, si no hay nada que hacer para descansar un poquito más en el boxeo, variarlo, ¿me entiendes? Pero se levantamos en la mañana a correr, desayunar, se acuestan. Entonces, después del correr, de la mañana, regresaban a la casa, al campamento, a comer. Comer, sí. ¿Y qué se les servía al chocolate de desayuno? Le servía como 20 salchichas. No, este, no es normal, me tiene algo de proteína, huevo, más que todo. Siempre hago papas con, a mí le gusta mucho el huevo con la cebolla, que sea, porque tiene que estar cortada gruesa. El huevo con cebollita, siempre. Le encanta, a mí le encanta, a mí le encanta, a mí siempre le gusta eso. ¿Y su café? Y su cafecito. Y es que todo, no es difícil, ya en su cena, pues sí, ya le preguntaba, variarlo con pescado, con ensaladas, o una sopita. Le hice muchos tipos de sopa para que digerie, digerie. Y después del desayuno descansado, imagino chocolate otro rato, dormí un poco, y después el entrenamiento de la tarde, así era en el gimnasio. Sí, sí, claro, normal, llegada a la una, comenzamos los días que, los días que guanteamos, pues, corríamos menos en la mañana, los días que no guanteamos, corríamos más largo, y ya después en la tarde, pues a la una en la tarde, normal. Sí, los martes, jueves y sábados son los días de guanteo, y los otros días, pues, trabajar con monopla, el saco. Y en la parte de los, ustedes, la vez pasada que estábamos conversando, me decía de los sparring, que tuvo como 17 sparring, y de todo tipo, de gente pesada, gente que se movía, gente de mucho poder, gente de ágil. Entonces, ¿qué podría destacar de cómo vio a Chocolate reaccionando a diferentes tipos de sparring? Pues muy bien, esa era la razón de que traer muchos estilos nos favorezca. Obviamente sabemos que no vamos a encontrar a otro gallo Estreda, pero podemos imitar. Entonces, la idea era buscar peleadores que fueran rápidos y decirles los golpes que necesitamos trabajar. Más que todo, hacer un simulacro de estilo para que nos favoreciera a nosotros, ¿me entiendes? Y sí funcionó. Marco, yéndonos ya un poco a lo de esta pelea, ¿qué tanto se puede tomar en serio la última pelea del gallo? Porque en peleadores así como el gallo, como Chocolate, puedes tener una pelea un poco complicada después, y ya cuando viene una pelea de este nivel, como que se crece. ¿Qué tanto se puede tomar en serio la última pelea del gallo contra Archie Cortés, que terminó siendo un poco complicada? No me enfoco en esa pelea. Enfocamos en lo que venimos a hacer, es ganar la pelea. No todas las peleas son iguales, no todos los peleadores Cortés no es Chocolatito. Entonces, ¿me entiendes? Son dos estilos diferentes. Buscamos errores si algo está cometiendo él, pero al fin y al cabo ya sabemos la categoría de peleador que es gallito. Y pues, nos enfocamos más que todo a venir en máximas condiciones y a ver qué trae, qué trata de esa talla para nosotros ajustarnos al estilo que él traiga. Ya van dos entrevistas y la reciente que envió Matchroom Boxing al jefe de prensa, a todos los periodistas de las declaraciones del gallo. Yo no quiero ser mal pensado, pero eso de que ya están pensando en una cuarta cuando todavía no ha sido la tercera, está bien como decirlo una vez, pero que lo digan de manera repetida, no sé, como... Me suena raro, don Marco, no quiero ser mal pensado. Es normal pensar en una cuarta pelea cuando ni siquiera ha sido la tercera. Yo quiero la quinta también, ¿por qué no? No, lo digo porque, ¿será que el gallo no viene en buenas condiciones o será que el gallo siente de que...? Esa opinión, todo depende de cómo termine la pelea. Hay que esperar qué camino toma la pelea, ¿me entiendes? Pero es que no debería ni siquiera haber tercera después, si Chocolate ganó la segunda, para todos los que vimos el combate ganó la segunda. Pero sí, eso es interesante porque todo el mundo pregunta lo mismo. Entonces, por algo ha de ser, ¿me entiendes? Pero nosotros estamos enfocados en esta tercera, cueste lo que cueste, tenemos que sacarla, ¿entiendes? Obviamente, él viene en máximas condiciones, nosotros vinimos en máximas condiciones, no va a haber excusa en ninguno de los dos equipos, ¿entiendes? Entonces, esperemos este sábado a ver qué pasa. ¿Qué impresión le dejó ayer cuando fue el cara a cara, el primer cara a cara con el gallo? Nada, es que, ¿me entiendes? Ellos son muy respetuosos, los dos se conocen, pero saben bien que adentro del ring no necesitan, no necesitan tirarse de palabra ni ofenderse. Sabemos que va a ser una pelea, pase lo que pase, ¿entiendes? No necesitas de tanto promoción vulgar para ver un tipo de pelea de esto. Ya se ven de sola. Ya saben que es una pelea que van a tirar chispa los dos y pues el que venga mejor preparado se lleve el gane. En el caso de, yo estaba sacando unos artículos, primero los tres aciertos que había tenido Román en la última pelea y también para mí lo que eran los tres errores. Y hay un error que se lo voy a preguntar si tengo la oportunidad de chocolate, que siempre lo hace. Y es regalar el primer asalto. Y pasó con Rubi Zay, pasó con César Martínez, pasó con el gallo. Y siempre chocolate le regala al rival el primer asalto. Es más, con Julio César Martínez el único asalto que yo lo vi ganar fue el primero. Y entonces, prácticamente le entré el asalto. En unas peleas tan cerradas como las del gallo, que cada asalto es importante. Y más como lo ven los jueces, a veces que se disparan un poco. ¿Por qué hacer eso, Marco? Cuando ya lo conoces, ahorita ya tienen 24 asaltos juntos en un ring. Es como que, a ver qué trae, pero ya lo conoces. ¿Por qué pasa eso? Su forma de pensar. Pero usted lo ha notado también. Claro, sí. Ya vemos, pero él sabrá por qué lo hace. ¿Me entiendes? Nunca me ha dado la respuesta, ¿me entiendes? No creo, te voy a decir lo mismo, que no sé, ¿entiendes? Obviamente, él tira a su nivel. Tal vez un estudio que trae qué cambios va a hacer, sabrá Dios, pero así es él. Es como un tecnicismo en toda la carrera de chocolate, Marco Azul. Así es él, así es él. Pues tampoco no es que lo golpeen. Es una técnica que él tiene que va a usar. Tal vez, si diríamos que todos lo pensamos, que pierde, pero a la misma vez, que suelta golpes. Tal vez no con la, ¿cómo se dice? Con la consecución de que le hacen otro trabajo, pero él mantiene su ritmo. Es un estilo diferente a cuando ya comienza a levantar. Claro, ya como en el segundo y el tercero ya está aceitado y comienza a soltar y ya nadie lo paga. Hay otro detalle también que yo lo ponía como errores, porque a ver, vi de ganar la pelea de chocolate, es difícil encontrar errores, pero por eso digo errores entre comillas. Sentí, por eso le hago la pregunta a usted en mi caso, que vi a veces mucho golpeo innecesario que recibía el chocolate. A veces hay un momento en el que los rounds ya son de chocolate, ya está claro que lo ganó el chocolate, pero ese mismo éxito también que ha tenido Román, como que esa sangre que tiene, o esa valentía, ese coraje, lo hace intercambiar golpes hasta en los últimos 10 segundos cuando ya sabe que el round es de él. Es que es inevitable que me agarre golpes, es boxeo. Pero a veces... A ese nivel, ¿quién me agarra golpes? Pero a veces el hecho de recibir golpes es innecesario. Yo digo innecesario. Es que agarrar, hay momentos que se puede quedar él, pero ¿me entiendes? Todos agarran golpes, todos. Si me decís un boxeador que no agarre golpes, estamos viendo en el boxeo que no es, ¿entiendes? Es normal. Hablando de grandes guerreros, dos boxeadores que se preparan al máximo y me dan lo mejor de ellos y la competencia. Pero es normal, Choco hace una defensa tremenda. Vos miras que tiran golpes, pero la defensa de Choco, les preguntaba a todos, es muy difícil entrar. Que se miran los golpes, pero Choco tiene una defensa con las manos increíble, ¿me entiendes? Y hablando, siguiendo de esas peleas, don Marco, en la evolución que ha visto en Román González, si usted analiza la primera pelea que tuvo con el Gai en 112 y la segunda en 115, ¿qué tan evolucionado vio en Román? ¿Un peleador más maduro, un peleador más completo? ¿Qué tanta diferencia hacía? ¿A este punto o en la segunda? Tomando en cuenta la primera, la segunda y ahora lo que podemos ver en la tercera. No estuve en la primera, miento. Estuve como espectador, no recuerdo mucho, pero una pelea que me entiendes muy emocionante. Primero en la segunda, trabajamos al que la segunda ya está yo en esquina. Como yo siempre he dicho, Choco me dio un 60% de lo que yo habíamos practicado y pienso que esta vez planteamos usar el 100%. Ahí lo detengo porque me parece un asunto interesante. ¿Usted le ve todavía un 40% de margen de mejoría a Chocolat? Sí, claro que sí. Claro que sí. Fue lo que nos enfocamos esta vez en trabajar. Todo se va a definir entre el ring. Yo puedo practicar miles de cosas y entre el ring es otra cosa. ¿Entiendes? Nos pasó en la segunda. Aunque así ganamos la pelea. ¿Entiendes? Pero si se ejecuta tal y como practicamos, pienso que va a ser una gran pelea. Muy, 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 muy definida de un lado. Pero en 2017 la carrera de Chocolat giró un destino un poco sombrío en aquel momento cuando los jueces le roban la pelea con Ruth Bissain y luego pasa lo de Dallas. De alguna manera, Marco, es que es raro como decir ¿qué diferente van a ser? Porque si es que lo que hicieron era suficiente para ganar. Es que ese es el punto a veces un poco de la injusticia del boxeo. Pero ¿cómo se puede trabajar eso de los jueces? Hay una presión a nivel interno de ustedes que se habló con el Consejo Mundial de Boxeo como sucedió en la revancha con Ruth Bissain que al final pues terminó noqueado. Pero había una presión interna. ¿Se puede trabajar eso por ese lado de la parte administrativa? Pienso yo que sí. No lo he trabajado esa parte. No es ya en mi área. ¿Me entiendes? Pero pienso que sí. Ya obviamente se pregunta qué jueces quiere. Pienso que esperemos que sea una gran diferencia de jueces esta vez, que sean correctos. ¿Me entiendes? Obviamente no es culpa del gallo ni de su equipo. echar cosas de los jueces. Acordate que el margen que dieron fue muy grande. No sé qué está viendo el juez, pero como quiera esta tercera vez vamos a tratar de no dejar margen. ¿Hay cierto, no diría temor, o hay cierta intriga de lo que puede pasar con los jueces en la esquina de Chocolates? Sí, lo hay. Claro que lo hay. Porque, ¿me entiendes? Venir bien preparado y estar siguiendo durante este campamento y que salga un conteo injusto sería muy doloroso a este punto de la carrera de Chocolates. Hay algo que, no sé si usted se dio cuenta, pero nosotros como periodistas, al menos yo que estoy metido de hierro en muchas áreas, y hay una declaración que yo guardé del gallo y que es una nota que voy a sacar el día de mañana. Es como ha ido cambiando el discurso. Y en el 2012, cuando el Chocolates le gana, él acepta que el Chocolates le ganó. Y hay una historia donde el gallo va a orinar sangre después de esa pelea. Y entonces, en el 2021, cuando fue Dallas, cuando fue la pelea, termina la pelea, y las declaraciones del gallo fue, dice, merecíamos un empate. Entonces, yo tengo esas declaraciones ahí. Merecíamos un empate. Y después, un día después, gané bien. Dos días después, gané con mucha superioridad. ¿Cómo fue cambiando y evolucionando el discurso? Pero no sé si ustedes recuerdan ese momento que él dice, merecíamos un empate. Si es que merecían un empate, ¿por qué le roban a Chocolates? No mereciste haber ganado la pelea. Surgió eso. Pero en este punto, ya no es culpa de él. Tal vez, mire, nuestro cerebro puede ver, me decía la persona, el entrenador que me enseñó a mí, todos opinamos a nuestro propio criterio. ¿Me entiendes? Voy a pensar lo mismo que pienso. No, pero yo siento que se fue creyendo la mentira. Por eso. Su propia mentira se fue creyendo. Él miró algo que favorecía de lo que él refiere. Me refiero a que él miró algo diferente a lo que todos miramos. ¿Me entiendes? A su momento, pues, ya tenía ganada la pelea, al mirar el video, lo mira ganar. Nosotros seguimos viendo que él perdió, pero hay que respetar eso. ¿Me entiendes? Se respeta cada opinión de cada persona, pues, ¿me entiendes? No se puede hacer nada, pero dejemos eso atrás y esperemos para este sábado. Otro de los aciertos que yo, al menos que vi en la segunda pelea y que decía que, ojalá que, yo pienso que Chocolate lo va a repetir, es la parte del acecho constante. El hecho de que Chocolate siempre está respirándole al oído a sus rivales, que no los deja reaccionar, no los deja pensar, es alguien que está encima todo el tiempo. Y hay unas declaraciones de Julio César Rey Martínez que él dice que el problema es que cuando vos querés hacer algo ya está con otro golpe y que Chocolate no se enfoca solo en los bajos, sino que te pega abajo, o te pega arriba. Y entonces cuando vos ves, ya tenés entumido todo el cuerpo. Entonces, es algo de que se vio en la segunda pelea del Gai, uno dice, uno piensa que se va a repetir porque es el estilo de Chocolate. ¿Se trabajó en esa misma línea, o marcó una...? Es decir, yo no veo otra pelea que no sea de choque, de una pelea. Te voy a repetir algo que siempre le he dicho. Nosotros como entrenador no hacemos peleadores. Lo puedo hacer de chiquito, pero ya grande no lo vas a cambiar. No puedo cambiar. Tengo que enfocarme en lo que le llegó a la cima. Cómo fue su boxeo, sus combinaciones, su cantidad de golpes que tiraba, cómo reaccionaba él. Son los que más me he enfocado. Para esa confianza, más que todo, en boxeo, no hay diferencia. Hay una, pero vamos a poner atrás al sábado, como te digo. Pero, pero, por lo general, son los mismos peleadores. ¿Me entiendes? A mí se me dice que el Choco está cambiado, el Choco es el mismo. Si me da pelea, es el mismo. Conviveza, igual, tal vez con más madurez, con más inteligencia. ¿Me entiendes? A mí, a mí, a mí creer, ¿me entiendes? Pienso que trae una defensa más, más, más viva que antes. Lo trabajo mucho en una defensa, ¿me entiendes? Usar el ring más, pensar más. Ese ha sido, tal vez, un cambio. Pero así, el boxeo casi lo... El sello de Marcos, caballero, podríamos decirle. Me gusta ser muy defensivo, la gran defensa para contragolpear. Sería, más que todo, mi estilo. Me gusta mucho los movimientos de cintura, laterales, y mantener su pie vivo. Claro, y un peleador que tiene los recursos para hacerlo, se le hace más fácil a usted. Claro, ¿me entiendes? Ese es mi estilo. Y pues, se ha visto en Choco, trajo sus piernas, ¿me entiendes? Con Jafai se miró su boxeo, su movimiento de piernas. Pues, ¿me entiendes? Esperemos que este sábado no sea diferencia. Hay una parte también en el que, casi la mayoría que les preguntan sobre la definición del combate, dicen que no ven un knockout porque ya vimos dos peleas anteriores que no se pudieron knockear ninguno. Ponen eso como referencia. Pero hay una parte en la segunda pelea, no estoy tan claro en qué round fue, pero sé que fue entre el séptimo y noveno décimo por ahí, que yo vi al gallo ya totalmente agotado y cuando va a la esquina es un tipo que está muerto. El décimo. El décimo fue. El décimo. de guerrero que lo levanta. Y a mí me quedó, me quedé con esa imagen y yo siento que Chocó, si hay un, si se puede noquear por un lado, podría ser del lado de Chocolar. Hablando de un boxeador de calidad, no es un peleador cualquiera que él no se deba morir en la raya, como dijo también el Choco, mientras estoy de pie voy a atacar, ¿me entiendes? Lo mismo es el gallo, ¿me entiendes? Lo he escrito como el gran peleador que es, aguantó golpes, se empujó los últimos rounds tras de cerrar más que pudiéramos y lo hizo el Choco, ¿me entiendes? Grasiamente pues los jueces no miraron eso, yo he estudiado lo más que he podido las peleas, la segunda y pues siempre miro más cantidad de golpes, más presión, entonces ¿qué te dice? ¿qué estilo podríamos trabajar para ganar el gallo? Eso lo veremos el sábado. Y la otra parte también que no sé si usted lo nota es el que lo hace grande el Choco es la precisión en su golpeo, porque puede tener valentía, coraje pegada como el gemelo, pero no tienes precisión no te sirve para nada, te sirve para llegar hasta ciertos puntos, pero para descifrar a boxeadores con mucha técnica la precisión es elemental. Ahora es que acordate, Pacquiao dejó de noquear desde mucho tiempo antes de que se retirara, años, ¿me entiendes? Hay boxeadores que ya están macizos, ¿me entiendes? que aguantan el golpe, ¿me entiendes? que ya pasaron, que son etapas que vas pasando y ya en esa etapa, claro que sí, que puede pasar en cualquiera de los dos, ¿me entiendes? Pero a ese nivel muy raro, ¿me entiendes? A no ser que el peleador sea menos de tu categoría lo van a echar, pero a ese nivel pues son difíciles, ¿me entiendes? Pero venimos confiados que puede pasar uno acá en esta pelea. Y en el caso de usted, Omar, ¿usted cree que este triunfo podría ser, a ver, que ha tenido, llevó, yo creo que es más especial lo de su hijo de haberlo hecho desde la nada y convertirlo en campeón mundial, pero usted, ¿en qué posición, en qué ranking pondría una victoria en esta trilogía? Como usted, en lo personal, como entrenador. En su ranking personal de momentos emotivos, de momentos más importantes de su carrera, ¿en qué ranking pondría eso? El máximo. Obviamente, el gane del campeonato mundial de mi hijo fue algo, ¿me entiendes? Por lo personal, al vínculo. No, y fue muy grande, ¿me entiendes? Pero a nivel, pues, estábamos hablando de un salón de la fama, un boxeador que va a marcar por muchos años, ¿me entiendes? En la historia de Nicaragua y ser parte de esa historia, para mí es muy grande, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Me trae más, más emoción, ¿me entiendes? Por el aspecto de que de dónde salí y lograr la meta que estoy logrando, que la recuerdo como hubiera sido ayer, y lograr esto me va a dejar... ¿Pero usted está consciente que la gente lo va a recordar como el hombre que le recobró la confianza de chocolate, que logró renacer bocísticamente a Román porque se intentó, favoleó, hubo deslice, pero cuando usted llegó, pues, de alguna manera fue el renacimiento de chocolate. De cualquier forma que me recuerden sería bonito, ¿me entiendes? Con que tal que salga mi nombre sería algo inolvidable, me alegra, me orgullece, ¿me entiendes? Me siento feliz, especialmente demostrando a mis hijos que nunca te he desporrecido en la vida en la vida va a haber obstáculos y se mantenerse siempre lo decía por tu sueño, pues estoy viviendo un sueño, ¿me entiendes? Y pues me va a poner el resto de mi vida para ser recordado, se recuerda a Alex Arguello después de 50 años, ¿me entiendes? Se ha recordado por tus 50 años, tal vez nos vamos de este mundo y se va a seguir recordando, entonces me alegro porque especialmente Alex Arguello terminó con un entrenador fuera del país, ahora si el choco llegara a terminar mañana, se ha recordado con un entrenador nicaragüense, ¿me entiendes? Se me dio la oportunidad, tomé la ventaja, me enfoqué el máximo para sacar lo más del choco y ha funcionado, ¿me entiendes? ¿Y cómo surge la decisión en este campamento de decir, voy a poner a un lado mi trabajo de todos los días, de muchos años para dedicarme plenamente? Fue algo, una decisión mía, sabíamos que era muy difícil el enfoque, trabajar, ir al gimnasio y pues me arriesgué todo por todo, ¿entiendes? Para dar más, yo sé que siempre he dado el zinc. Sí, porque siempre se ha visto bien. Sí, pues quiero dar más, trabajar más, más que todo este entrenamiento más físico y mental, que entendiera los errores que se hicieron, mejorar los errores que se hicieron y enfocarnos en una estrategia que pienso yo que no va a funcionar y pues más que todo fue un enfoque total para que yo no tener, que me hablara mi cliente cada vez que tengo problemas aquí, yo tenía que entrenar y es muy difícil, mi señora, porque le agradezco mucho que me dé la oportunidad, me deseaba ser mi base principal, yo dale, no te preocupes, como quieras salimos de nuestros pagos, nuestras cosas y pues hasta el momento ha funcionado a la perfección, ¿entiendes? no le puedo pedir más adiósito, porque hasta este momento que estamos aquí sentados, nos ha salido de la perfección. Bueno, más que todo me resta agradecerle, Marco, por la oportunidad, siempre la amabilidad que tiene conmigo pues de ser tan abierto, de ser tan amable también de la entrevista y ¿qué le diría a la gente que confía y a la gente que tiene ciertas dudas de lo que puede pasar el día? Que disfruten, esto es un espectáculo para disfrutarlo, aquí no es de odio ni de partido político ni ningún, es algo que disfrute, es un deporte donde todos, todos, todos en general, todos vamos a disfrutar, que quede en la memoria de los nicaragüenses y a nivel mundial porque entiendes, los que la aman el boxeo van a gozar, es lo principal, ¿me entiendes? Que nos jovemos unos a los otros y que disfrutemos como hermanos porque si ganamos este sábado y yo tengo la fe en Dios que vamos a ganar, todos vamos a disfrutar y nos vamos a sentir con orgullo, ese es mi campeón y ese es de mi sangre, es lo mejor.